Salir del laberinto con un nuevo estado, federal, de bienestar y de derecho. Muy bien, aquí estamos, seguimos en el laberinto cuando son las 11 y 27 de la mañana, Piconé. Sí, ahí estamos, qué lindo tango escuchamos, ¿eh? Muy lindo tango. Muy lindo tango, pero es cierto que usted baila. Sí. No me desilusione. No, jamás. Ah, bueno, porque acá creo que somos todos unos matungos para bailar, como decía Federico García Blaya. Pero bueno, quisiera saber si ya tenemos en línea a nuestra querida compañera. Claro que sí, permítime que la presente, Piconé, si me das el gusto. Preséntela, entonces. Muy bien, ella está conectada con nosotros, Tenima Luzani, ella es periodista. Por más de 20 años trabajó en el diario Clarín, donde realizó coberturas de hechos históricos, como la caída de la Unión Soviética, el pasaje de Hong Kong a China y la guerra entre Líbano e Israel. Allí ella fue jefa de edición de la sección internacional. Además escribió libros, entre otros, por ejemplo, Territorios Vigilados, cómo opera la red de bases norteamericanas en Sudamérica. Es columnista también de Visión 7 Internacional, de Radio Nacional y Sputnik. Hoy conduce Voces del Mundo por Radio Cooperativa, y es de las intelectuales que se sumó a la Internacional Progresista. Hoy, en el laberinto, recibimos la visita de Telma Luzani. Muy buenos días, compañera Telma Luzani. Digo compañera como compañeros de trabajo, no la quiero involucrar en ningún partido. Y saludo de esas características. ¿Cómo te va, Telma? Muy bien, Néstor, ¿cómo están? La compañera que me anunció, no le entendí el nombre. Elisabetta. Elisabetta. Buen día, Elisabetta. Muchísimas gracias. Buen día, Néstor. ¿Cómo están? Muy, muy bien, muy bien. Muy contento. Y la saludaba a ella, porque antes de que entraras vos, estábamos escuchando un tango muy lindo, y casi que bailábamos. Si no fuera por esta separación y este distanciamiento, estaríamos todos bailando en el laberinto. ¿Usted es tanguera, Luzani? No, no, no soy tanguera. Yo soy, viste, de la época del rock. Así que no. Escucho tango, pero no, no lo bailo, no lo bailo para nada. Soy bastante patadura. Se suma al grupo, entonces. Bueno, Telma, te voy a dejar ya con el saludo del querido don Alfredo Calcaño. Don Alfredo, ya está Telma Luzani con nosotros. Bueno, es un honor y un gusto recibir a una periodista de política internacional de la jerarquía de Telma Luzani. Sea bienvenida al laberinto. Voy a comenzar, de acuerdo con nuestras prácticas, con una pregunta. ¿Cómo cree usted que puede continuar el golpe del Estado de Bolivia que destituyó a Evo Morales? Bueno, en primer lugar, muchísimas gracias para mí. Es un honor estar hablando con usted, don Alfredo. Le tengo una gran admiración, una gran admiración. Y le doy gracias a Néstor y al Radio Rebelde la oportunidad de poder estar hablando con ustedes. Bueno, la pregunta de Bolivia, por supuesto que me pega en el corazón, en parte. Hoy, justamente, estaba pensando que el expresidente Evo Morales, destituido, derrocado, se fue de Bolivia pensando en que no quería que muriera gente. O sea, él no quería causar más dolor y más muerte, por eso decidió irse del país. Y hoy día la situación es de muerte, de peor muerte todavía. Porque no solo los casos de COVID, que hay muertos por las calles, una situación dramática, sino además, bueno, la represión y las persecuciones. Entonces, contestando su pregunta, don Alfredo, sobre el golpe, yo creo que voy a tomar las palabras del expresidente Lula da Silva para graficar lo que quiero decir. El expresidente Lula, cuando estaba preso y cuando había elecciones en Brasil, dijo, no, hicieron todo lo que hicieron, hacer un golpe ilegal contra Dilma Rousseff, meterme a mi preso, para luego, alegremente, la derecha y el imperio darle la presidencia al Partido de los Trabajadores. Es decir, no hicieron todo eso para después dejar libremente una elección. Y yo creo que en Bolivia podemos decir lo mismo. No hicieron todos los crímenes que hicieron, un golpe de Estado, acusar al presidente Evo Morales de fraude, no hicieron las persecuciones y las matanzas que hicieron, no hicieron dejar, como están muchos de los funcionarios del gobierno de Evo, que están en la Embajada de México y no pueden salir, aunque tengan salvoconducto de México. No hicieron todo eso para luego llamar a elecciones libres y que alegremente volviera a ganar el MAS, el movimiento al socialismo, en este caso con Luis Arce de candidato. Entonces, lo que yo temo es que van a usar todos los trucos limpios y sucios que encuentren a mano para, en primer lugar, postergar las elecciones. En segundo lugar, si pueden proscribir al partido del MAS. Y en tercer lugar, si pueden también, digamos, inhabilitar a Luis Arce o a cualquier otro candidato que pueda representar las ideas de Evo Morales. Muy bien, Eric, su turno para conversar con Telma. Bueno, un gusto tener acá a Telma Luzani, realmente engarana este laberinto. Mi pregunta apuntaría a que cuente un poco ¿cómo es el asunto resto de los territorios vigilados de Estados Unidos en Sudamérica? ¿Qué es? ¿Cómo funciona? ¿Qué podemos hacer? Pocas preguntas, pero nada. Telma Luzani, gracias. Gracias, César, gracias. Sí, bueno, es un... En mi libro yo tomo, digamos, desde atrás, ¿no? Porque hay que empezar a pensar... No lo voy a hacer ahora, obviamente en un programa de radio, pero quiero decir, desde la doctrina Monroe de 1823, donde uno ya veía las intenciones de Estados Unidos de apropiarse de nuestro territorio. Y no apropiarse simplemente por una cuestión, decir, bueno, de acaparamiento, que la hay, ni de necesidad de los recursos naturales, que la hay, sino que lo que yo trato de explicar en ese libro es que Estados Unidos tiene al resto del continente, desde el principio, ¿no? Desde el principio de cuando ya se propone ser una potencia hegemónica en el siglo XIX, cuando se apropia de Cuba, arma una guerra con España, aunque no había motivos, bueno, en fin. Desde el siglo XIX, que se propone ser una potencia hegemónica, se da cuenta que no puede ser una potencia continental y mundial si no tiene absolutamente dominado el continente. Entonces, lo que yo trato de mostrar en el libro, y hay mapas con las locaciones de las bases, etc., es que hay una militarización muy explícita, pero también hay una militarización que no es tan explícita. Entonces, ¿cómo sería eso? Sí, claro. Escondido detrás, por ejemplo, de bases para entrenamiento, supuestamente en Chile, hay una en Concon, que es un entrenamiento para cascos azules. Entonces, en base a esta, digamos, entre comillas, supuesta, el supuesto fin humanitario, que sería la de entrenar cascos blancos o cascos azules, en realidad lo que hay es una base controlada por el Pentágono. Desde que, y aún ya para venirnos a este momento, como la tecnología avanzó un montonazo, ya no les hace falta tener, entender, soldados o tropas, con tres personas o cuatro, un excedente sistema de radares y de tecnología, ellos ya pueden controlar varios lugares. O sea, que los territorios vigilados hoy día son distinto tipo de bases, que tienen distintos nombres, yo ahora no se las voy a dar, pero que controlan prácticamente todo el continente con personal y con radares. Y lo que es importante y nos compete es el tema de la base en Malvinas, obviamente, ¿no? Hay bases de la OTAN en Malvinas, hay varias bases de la OTAN en el Caribe, en las Islas Británicas que tiene todavía ahí en el Caribe, y, bueno, y después las bases ya conocidas en Colombia. Bien, así que estamos cercados. Estamos, sí. Nosotros, en los 15 años, 12, 15 años que tuvimos de gobiernos progresistas y soberanos, obviamente esto se destapó. Yo recuerdo muy bien una cumbre que hizo, creo que era una cumbre de una sur, si mal no recuerdo, que hizo, estaba Cristina Fernández de Kirch, con la presidenta, y bueno, en Bariloche se hizo, y yo recuerdo muy bien que no solo se cuestionaron la presencia extra regional de tropas, como el caso del Pentágono que están en Colombia, sino también el tema de la OTAN, ¿no? Yo creo que el avance es que hay mucha gente que lo sabe, que cada vez más hay conciencia de eso. Y bueno, y después la lucha es, por supuesto, en función de tener una política, digamos, de Estado que tenga, que se activa en ese sentido. Bueno, escuché que, por ejemplo, lo escuché al ex canciller Jorge Tayana estos días, decir que había cedido, o se había, sí, se había cedido un terreno que era del ejército, en La Plata, para que la Universidad de La Plata tenga una sede específica para el tema Isla Malvinas. Entonces, ese tipo de acciones, digamos, me parece que son las que pueden ayudar. Perfecto. Alfredo Calcaño. Y muy buenos días, este tema Luzani, un gusto muy grande conversar con usted. Mi pregunta es sobre cómo puede la Argentina, que ha ido buscando, sobre todo durante el gobierno de los Kirchner, cuando los otros gobiernos latinoamericanos, o muchos de ellos también eran progresistas, ¿cómo puede articular esa voluntad de tener la Unión Latinoamericana como norte, en donde el MERCOSUR y la UNASUR eran aspectos económicos y políticos tan relevantes en ese sentido, ¿cómo puede mantener ese objetivo con los gobiernos que tenemos ahora, en los vecinos, en los socios, que más bien no tienen la voluntad de tener una política soberana, regional, como podía representar el UNASUR por una parte, y por el otro lado impulsan políticas neoliberales, piden más apertura comercial, tratados como el de MERCOSUR-Unión Europea. ¿Cómo hacemos en este momento? Bueno, es una pregunta muy difícil, pero bueno, yo voy a darte mi opinión. Yo soy relativamente optimista, y por ejemplo, en general, yo creo que un par de cosas. En primer lugar, que la experiencia del siglo XXI, estas primeras décadas del siglo XXI, fueron extraordinarias, porque nos quedó, tenemos esta muy presente, no solo nosotros, sino las generaciones jóvenes, que eso se puede dar, que se puede hacer. Yo tengo casi 70 años, y nunca había vivido una cosa así, nunca había visto como una perspectiva real, tal que pudiera haber una segunda y definitiva independencia. Pero la gente que vivió este siglo XXI, estos 12, 15 años, sí la tiene, porque lo pudimos hacer, porque se pudo incorporar, se pudo hacer una CELAC, una comunidad de estados latinoamericanos y del Caribe, sin Estados Unidos y sin Canadá. Se pudo hacer una UNASUR, se pudo parar un golpe en Bolivia, se pudo parar un golpe en Ecuador, en fin, tenemos una experiencia que me parece que es riquísima, y que ya la tenemos como propia. Sabemos que eso puede volver a pasar, eso me parece que es muy importante. Que estamos rodeados de gobiernos de derecha, no hay duda, que estamos viviendo, como diría Álvaro García Linera, una oleada reaccionaria, contrarrevolucionaria, no hay duda, que estamos prácticamente los argentinos aislados. Ahora, hay que pensar, por ejemplo, en el año 2001, yo recuerdo que hubo una reunión del ALCA, no del ALCA, no era el ALCA, era la, ¿cómo se llamaban estas cumbres? Cumbres de América, que organizaba Estados Unidos, ¿no? Que organizaba Estados Unidos, y había sido ese año en Quebec, y estaban con el ALCA a full, queriendo instalar el ALCA. En 2001 estaba, todavía estaba, creo que de la rúa, no recuerdo bien, pero lo que sí recuerdo perfectamente, era que el presidente Hugo Chávez, en aquel momento, era el único presidente que estaba en contra, digamos, de una política de unión, como el estilo ALCA. Todos, el resto de los dos países, de las tres Américas, firmaron a favor. Él fue el único que firmó en disidencia. Bueno, era el único, estaba aislado. Sin embargo, después cambió. O sea, yo creo que la teoría de Álvaro García Lin era, de las oleadas, hay que prestar la atención, son oleadas. No con eso quiero decir que sea fácil, porque teniendo un vecino como Bolsonaro, nada es fácil. Teniendo una potencia en declinación, como es Estados Unidos, menos fácil aún, porque se va a poner extremadamente agresiva. Pero hay que prestar atención a que los pueblos están reaccionando. Bolivia, el lunes, declara una huelga general, por tiempo indeterminado, hasta que no haya elecciones, como pide el pueblo. En Chile, la situación, aún con la pandemia, aún con la represión que les sacan los ojos, los hieren de manera brutal, los carabineros, aún así, siguen peleando y saliendo a la calle. Ecuador es un hervidero. Colombia es un hervidero. Y en Colombia es bravo, porque ahí matan gente. Ahí, ya en lo que va del año, casi 200 líderes de derechos humanos y líderes sociales asesinados. Ahí sí que realmente hay un gobierno criminal, y sin embargo, también hay una situación de mucha bullición. En Estados Unidos hay una situación de enorme bullición y protesta. Entonces, estamos viendo que hoy, si la fotografía de hoy es pésima, estamos rodeados de gobiernos de derecha con pésimas perspectivas, porque dan aire a los grupos neofascistas, porque hablan nuevamente de anarquismo, de comunismo, tratando de meter miedo en la gente, pero si vemos un poco en perspectiva, yo creo que hay posibilidades de que haya en el mediano plazo, te diría, unos cambios que puedan ayudar a que Argentina no esté sola en la región. en el caso concreto que tenemos ahora, que dentro del MERCOSUR se hizo un preacuerdo con la Unión Europea, que es muy neoliberal, o sea, nos obligaría a nosotros a renunciar a muchos instrumentos de política y entre otros a las retenciones. ¿Qué hacemos frente a una cosa como esta? Porque en la presentación que hizo el jefe de gabinete de Santiago Cajiero en la Cámara de Diputados recibió 1.600 y pico de preguntas y una presentada por el PRO se refería, bueno, ¿qué está pasando con el acuerdo de MERCOSUR en Unión Europea? Y la respuesta por escrito preparada por Cancillería es que, bueno, eso sigue su rumbo. En este caso concreto, por ejemplo, ¿podemos dar marcha atrás? Yo no soy especialista en ese tema, la verdad que no sé contestar si, digamos, técnicamente se puede dar marcha atrás o no. Yo lo que sé es que incluso hay, digamos, parte de países europeos que tampoco están tan de acuerdo con el acuerdo tal cual se presenta hoy. Uno creo que es Francia, no sé, tal vez ustedes sepan más sobre ese tema, pero no, no te sé contestar qué efectivamente se puede hacer a nivel, digamos, técnico, no lo sé. Solo se me ocurre en este momento la presión a nivel de los partidos, a nivel del Congreso. Claro, no, mi pregunta va más que a lo técnico, a lo político. o sea, podemos plantarnos y en cierto modo frenar esa negociación. Bueno, yo tampoco tengo respuesta. No, no lo sé, claro, no lo sé. La verdad que no lo sé. Telma, dos preguntas. Sí. Hay una curiosidad, la hago con curiosidad por lo poco que he leído, pero entre los mensajes, Donald Trump se tira a la pileta con decir que quiere postergar las elecciones en Estados Unidos, que me parece que sería un hecho inédito, o es un juego más perverso de esto que hace Donald Trump que un día dice una cosa, al otro día dice otra, se desdice y no rinde cuentas a nadie, o puede llegar a ser por primera vez en mucho tiempo una perspectiva seria de violar una norma como esa justificado en el COVID-19. Y la última pregunta es, vos ves que integrar la Internacional Progresista, ¿no? Ahí hay mucha gente que tiene su militancia en distintos países, pero que de toda manera busca por primera vez en mucho tiempo una solución extra fronteras y que, bueno, empieza a haber un diálogo diferente, que me cuentes un poco cómo estás viendo esa posibilidad de la Internacional, pero primero la curiosidad esta de Estados Unidos y Donald Trump. Bueno, ustedes me hacen todos preguntas muy difíciles, menos un ha sido que fue al grano, fue a la médula. Bueno, yo lo que tiene el señor Donald Trump en la cabeza... ¿Dónde interpretación es esta? No, no, no. No lo sé. Ahora, puedo especular. Mirá, yo creo que es, por el momento, una amenaza, un truco de estas espectaculares que él acostumbra hacer, sobre todo cerca de periodos electorales. En el primer periodo te acordás que era todo el tema del muro de los mexicanos y que entonces hacía los mexicanos van a apagar ustedes el muro. Bueno, había como frases muy, digamos, así, ¿cómo decir? Provocadoras, ¿no? Que, por supuesto, él como es un hombre de los medios, porque, acordémonos que es un showman también, además de un gran empresario, tenía un programa de televisión muy exitoso, manejaba muy bien las cámaras, toda esa historia. Yo creo que él maneja muy bien ese tema de las redes, de las cámaras, de los golpes de efecto periodísticos. Ahora bien, la realidad es que no sabemos cómo le va a ir en estas elecciones y yo creo que, efectivamente, está aferrado al poder. O sea, ¿qué puede llegar a hacer o no hacer para mantenerse, para ser reelegido es algo difícil? ¿Es un hombre que es capaz de apelar a la ilegalidad? Sí, es un hombre capaz de apelar a la ilegalidad. Reconocer, por ejemplo, o mudar la embajada de Tel Aviv a Jerusalén es desconocer no solo Naciones Unidas, sino todos los acuerdos internacionales que había. Eso es una alerta, porque esto quiere decir que es un hombre capaz de enfrentar cualquier tipo de legalidad internacional. internacional. Si el marco interno en Estados Unidos da para esto, da para que él pueda hacer una medida de ese tipo, yo creo que no. Yo creo que las instituciones en Estados Unidos, aún con toda la crisis de representación política que tienen, con el deshilachamiento que tiene el Partido Demócrata, aún con todas estas debilidades y inestabilidad que hay en las propias instituciones estadounidenses, yo no creo que pueda haber un clima que habilite una situación así, me parece. Ahora, el tiempo va a decir qué es lo que este hombre es capaz de hacer. yo creo que por ahora simplemente está tirando globos de ensayo y tratando de ser un gran provocador. Sí, y si me permitís, pero en otro tiempo, si lo hubiera dicho Obama, y no es por hablar bien de Obama ni nadie, hubiera habido una reacción a escala mundial de los líderes diciendo cómo va a ser esto, cómo... Y Donald Trump parece que tuviera la impunidad de decir lo que quiera, o no se lo toman en serio, o le tienen miedo, digo, no ha habido muchas reacciones, está bien, es un Twitter, pero es el presidente de Estados Unidos, digo, son situaciones muy muy raras, hoy poníamos el mundo está loco loco como comienzo de este programa, porque realmente hay cosas, y justifico que vos no tengas respuestas porque tampoco las tenemos nosotros, pero bueno, axudarnos entre todos a un análisis de estas situaciones que son insólitas y que no tienen muchos precedentes. No, no, tal cual, y el temor que lo comparto es que el precedente sea el desconocimiento de las reglas internacionales, porque digamos, si hay algo que nos permite no vivir realmente unos contra otros y no vivir situaciones realmente de caos, es que hay mínimas reglas internacionales que uno se supone que debe cumplir. Digamos, si ni siquiera se cumple la regla de la democracia, bueno, ahí estamos en verdaderos problemas. Y lo que este hombre parece decir es eso, es si la elección no me da como a mí me gusta, puedo postergarla, así al estilo de Janina Añez, como hace la dictadora de Bolivia, ¿no? O sea, si no me favorece el candidato que puede ganar la presidencia, entonces yo agarro y desplazo la, postergo la elección. Estamos en esa situación. Por eso, yo creo que por el momento es mejor pensar que fue una butada, que fue una provocación, y no una alerta de que el sistema democrático, liberal en el que estamos está también puesto en cuestión, porque ahí la situación sí se pone realmente muchísimo más grave. Y la última pregunta, en todo caso, por parte mía, es sobre la internacional progresista, que es un éxito también novedoso y no sé, alguna expectativa crea de que se cree un contradiscurso a este dominante de la derecha loca, porque no es una derecha demasiado fuerte. No, no, por eso creo que yo que exactamente es una derecha que cuando pierde poder hace cualquier cosa, o sea, no tiene ningún tipo de marco, ¿no? Bueno, la derecha ha sido siempre así, cuando la derecha no tiene las reglas no la benefician, se vuelve carnicera, se vuelve criminal. Mirá, sí, la internacional progresista realmente es un grupo muy, muy importante a nivel global, está, bueno, personalidades como Ramchonsky, como Bernie Sanders de Estados Unidos, que hablábamos de los candidatos, como Yanni Varoufakis, no sé si se acuerdan, era el ministro de Economía en el momento en que Grecia tuvo que negociar la deuda, son gente que está intentando pensar justamente lo que vos decís, todo lo que está pasando a nivel global y crear una red internacional de países, hay gente de la India, gente de China, hay gente de Europa, por supuesto, de América Latina, de África, de todos los continentes para realmente intercambiar información. Y acá, en Argentina, Alicia Castro y Elizabeth Gómez Alcorta armaron, que fueron las pioneras del capítulo argentino de esta Internacional Policista, y la verdad es que hay un capital humano extraordinario de todos los niveles, hay gente vinculada con el tema nuclear, gente vinculada con la biodiversidad, gente vinculada con la economía, con la historia, con, bueno, nosotros estamos como periodistas, pensando el tema comunicacional, así que trabajando mucho, buscando realmente, primero, pensando en la Argentina, ¿no? Pensando en la Argentina, pensando en la región, en primer lugar, porque es lo que mejor, lo que más podemos aportar, pero esto también en un marco global, porque, sin duda, nosotros ya estamos, lo que nos pasa a nosotros, lo que podamos aportar, creo que va a ser también un aporte a nivel global. Telma, Luzani, te agradecemos mucho tu paso por el laberinto, no lo tomo, es como un examen, nosotros lo tomamos en esta instancia para abrir la cabeza entre todos, y creo que eso lo logramos, lo hemos logrado a través de estos minutos. A ver si podemos saludarlo, don Alfredo, a Telma, que ya estamos cerrando el laberinto. Bueno, un gran abrazo, y espero que se repita esta situación, y podamos seguir en comunicación, para ver también todos los otros temas que va estudiando Telma. Le agradezco muchísimo, muchísimo, le mando un abrazo fuertísimo. Muchas gracias. Eri. Bueno, sí, es cierto, hemos hecho muchas preguntas, pero es que también Telma sabe mucho, y ha estado en muchos lugares, por eso, es curiosidad, es una curiosidad infinita, en realidad, de poder compartir estas cuestiones de manera lúcia y realista, y esto de la internacional progresista parece ser la respuesta pertinente para pelear a nivel global frente a una amenaza que se reproduce con asombrosa similitud en tantos países, así que muchísimas, muchísimas gracias. Sí, sí, hay mucho para respetar, tal cual. Sí, bueno, le quiero agradecer el privilegio que hemos tenido a Telma de conversar con ella y de escuchar sus análisis, y bueno, me encantaría que esto fuera más frecuente, no solamente en Radio Rebelde, sino que en muchos otros medios de comunicación, como por ejemplo la televisión. Bueno, muchas gracias. fue un buen momento, muy buen momento con uno de los mejores programas internacionales, la edición 7 internacional. En eso pensaba precisamente, sería muy bueno volver a recuperar las cosas buenas de la televisión de esos años. Sí, la verdad que fue una experiencia extraordinaria. La televisión es difícil porque los temas que nosotros tocamos son temas muy complejos y la verdad que la televisión te exige y te rapidez y en cierta medida un poco de superficialidad. Así que era un desafío impresionante. Tenía dos compañeros extraordinarios, obvio, también Pedro Brieger y Raúl de la Torre que era, la verdad que hacíamos un trío buenísimo, pero nos gustaba mucho y la gente un cariño nos respondía de una manera que era emocionante también. Así que fue muy buena época, sí. Bueno, y hoy la pueden escuchar estar de lunes a viernes en Voces del Mundo en Radio Operativa. Sí, a M770 y si no después en la página de Sputnik pones Voces del Mundo y también está, se puede escuchar el programa si te lo perdiste y lo querés escuchar. Estoy con Néstor Restivo y con Mercedes López San Miguel, los tres. Muy bien. Telma, muchísimas gracias por tu paso en el laberinto, nos estamos viendo. Dale, creo que esta noche tenemos un Zoom, ¿no? Sí, sí, hay un Zoom. Bueno, un abrazo grande. Gracias, chao, chao. Gracias, chao, chao. chao, chao. Gracias, chao, chao. Gracias,